Ojalá, ilusión compartida, deseo vivo, esperanza que convoca voluntades. Mejor aún, compromiso, asumir ideas, desafíos y ayudar a pensar. Ojalá también es tarea, tarea nuestra y suya, convertir ilusión en realidad de bienestar. Con ustedes, disfrutando el día, Ojalá. Hola, muy buenas a todos y a todas. Sean ustedes bienvenidos y bienvenidas a Ojalá. Hoy vamos a hablar de uno de los mayores éxitos políticos que conozca campaña electoral alguna en República Dominicana. La creación del sector externo que trabaja a favor de la candidatura de Danilo Medina. Desde hace ya varios años y con mucha antelación, Danilo Medina fue reuniéndose en pequeñitos grupos con ciudadanos y ciudadanas, vecinos y vecinas, que entendían que él debía ser el próximo candidato del partido de la liberación dominicana. Es decir, con pequeños núcleos de familias y de negocios que entendieron temprano, muy temprano, de que en el partido de la liberación dominicana debía producirse un proceso de renovación, como ocurre en todas partes del mundo cuando un partido tiene dos, tres periodos en el poder, pues está convocado a su renovación. Estos grupos, pequeños grupos, pues apostaron temprano a la candidatura de Danilo Medina y vinieron dinamizando todo este esfuerzo que se fue conociendo poco a poco de la candidatura de Danilo, mucho antes de que el partido de la liberación dominicana tomara una decisión. Porque, naturalmente, el partido de la liberación dominicana tiene su cronograma definido, ¿verdad?, de acuerdo a sus estatutos y tiene que cubrir una serie de protocolos y procesos. Naturalmente, quien está fuera del partido de la liberación dominicana no está obligado, no está ceñido a tales protocolos, por lo tanto, dispone de una libertad de acción mucho más amplia que el propio partido de la liberación dominicana. Porque son dos fenómenos de naturaleza orgánica totalmente distintos. Estos pequeños grupos que fueron reuniéndose con Danilo Medina fueron tomando cuerpo y así fue que se gestó lo que hoy se conoce como el sector externo con Danilo Medina, que se identifica con las siglas SED. De modo que hoy vamos a conversar sobre este fenómeno político porque, quiero darle el dato temprano, este esfuerzo político electoral es la tercera fuerza electoral de la República Dominicana. Oigan esto, en apenas dos años y medio se ha convertido en la tercera fuerza electoral de la República Dominicana. Primero el partido de la liberación dominicana, naturalmente. Luego, seguido por el partido revolucionario dominicano. Y en tercer lugar, el sector externo con Danilo Medina. Y fíjese que digo fuerza electoral, no estoy hablando de fuerza partidaria porque no son un partido político, sino que son una fuerza estrictamente electoral con un fin y un propósito muy definido. Llevar a Danilo Medina a la presidencia de la República. Esta tercera fuerza electoral en República Dominicana cuenta hoy ya con casi 500.000 miembros. Medio millón de dominicanos y dominicanas forman parte en una gran diversidad de movimientos. Ya son 1.076 que están agrupados y además cuentan, por supuesto, con una coordinación. Vamos a hablar con algunos de sus coordinadores para entender cómo ha sucedido esto. Y por supuesto queremos también con esta conversación, pues tratar de que usted se acerque a este sector externo si le interesa la política, si entiende que la República Dominicana tiene que tomar una decisión sabia el próximo 20 de mayo del año que viene. Están con nosotros aquí, con Rafael y conmigo, desde mi derecha, Armando García, que es un reconocido empresario que es vinculado con la informática y que es un experto electoral, experto en asuntos electorales y que precisamente preside el área electoral del sector externo. Igualmente, Juan Reyes, que igualmente es un destacado empresario dominicano, es la persona que ha recibido la responsabilidad de la parte organizativa, todo lo que tiene que ver con la organización. Y por supuesto, también otro empresario, porque este es un movimiento donde hay muchos empresarios. Y no porque sean muy ricos, no, sino porque está agrupando esa capacidad emprendedora que tienen los dominicanos y dominicanas. O sea, aquí hay una cantidad enorme de empresas en la República Dominicana y precisamente ellos son exponentes, representación de ese emprendurismo que hay en la República Dominicana. Pues les decía también empresario Max de Soto, quien es encargado de las comunicaciones internas. Fundamental, imagínense, en una megaestructura como esta, de 1.076 movimientos de apoyo y casi 500.000 personas, pues requiere de una efectiva comunicación interna. Con ello vamos a conversar enseguida. Y vamos a conversar contigo, Armando. Perfecto. ¿Verdad? ¿Te parece? Gracias. Ustedes son unos veteranos en la comunicación. No, te lo vamos, aprendiendo de ustedes. Armando, el tema electoral. Ustedes son la tercera fuerza electoral de la República Dominicana. Esto requiere una logística, una logística compleja, ¿no? Registrar a medio millón de personas no es cosa fácil. Esto requiere una tecnología, ¿verdad? Y requiere, digamos, modelos de organización muy precisos, ¿no? Cuéntanos el desafío que han tenido ustedes en este sentido. Yo pienso que el éxito fundamental del sector externo ha radicado, primero, en la estructuración, en lo que es el tema de organizar. Poder estructurar los movimientos, poder estructurar lo que son las direcciones provinciales y municipales, y poder crear las comisiones de trabajo de apoyo a nivel ya, digamos, que la estructura maestra que dirige, en este caso, el licenciado Rubén Bichara como coordinador general del sector externo. Sobre esa estructura, entonces viene, ya, digamos, permea ya todo lo que son los procesos, los procedimientos, que entonces nos permiten o les permiten a cada uno de los movimientos que hacen vida en el sector externo, en lo cual nosotros también, de alguna manera, participamos, poder hacer, entonces, su proceso de captación. Captación en función a la naturaleza propia del movimiento. Tenemos una diversidad de movimientos populares, médicos, agropecuarios, etcétera, etcétera, y cada uno de estos movimientos vienen a ser como un comité intermedio, si lo queremos homologar con el partido de la liberación dominicana, por ejemplo, y cada, digamos, que multiplicador o coordinador del grupo dentro del movimiento es como un presidente del comité de base. O sea, el sector externo ha podido convertir a su estructura en una estructura electoral de cara a garantizar, no solamente, digamos, este padrón electoral, sino de cara a gestionar el voto a favor, en este caso, de una candidatura la cual ha abrazado, digamos, efervescentemente todo el sector externo. La tecnología es fundamental para ustedes, estamos hablando de todo lo que tiene que ver con tecnologías de información en la comunicación. Fundamental, porque ya el papel ya no está necesario, la gente puede entrar a internet, en esta era moderna, todo el mundo ya depende de una PC, de un teléfono inteligente, a través de cualquiera de estos mecanismos ya, por ejemplo, podemos consultar el padrón, no puede estar en su vivir, la peri, consultar, por ejemplo, el padrón y localizar, antes uno tenía que hacer una llamada o presentarse físicamente a un lugar para hacer una consulta. Es fácil capturar desde su casa, en una PC, por ejemplo, un formulario de crecimiento, y uno digital, por ejemplo. Ustedes pueden darse cuenta de duplicidad, por ejemplo. ¿Se dan cuenta si una persona está inscrita en Santo Domingo como puede estar inscrita en Baní, por igual? Claro, claro, porque sencillamente definiendo, digamos que una clave de información como única, un campo de información como la cédula, ya el sistema te evita que tú tengas redundancia, por ejemplo, duplicidades en la base de datos. ¿Ustedes se han montado entonces a partir de la experiencia de los partidos políticos? Sin lugar a duda, los partidos políticos son los que tienen quizá el mayor no-hound en lo que es el tema de la estructuración electoral, y yo creo que hemos traído experiencias asociadas con los partidos, y las hemos implementado. En el sector externo, que más de un 80% probablemente está compuesto por personas que no son partidistas ni que vienen de una cultura partidaria, pero que sí son gente organizada y que fácilmente se adaptan a lo que podría ser un trabajo electoral estructurando personas, administrando sentimientos también, administrando propósitos comunes, y en este caso de cara a un proyecto de nación, el cual yo pienso que cada uno de los movimientos también han decidido orientar. su militancia. Juan Reyes, tú tienes la enorme responsabilidad de la parte organizativa, todo lo que tiene que ver con la estructura, manejar tantos movimientos. Tú eres un empresario, naturalmente, tú tienes la cultura de organizativa, ¿verdad? Exactamente, ¿no? Pudiéramos deducir que esa cultura pudo haber ayudado. ¿Es así o me equivoco? Totalmente de acuerdo contigo, Roberto. El hecho de uno poder tener esa experiencia en el ámbito empresarial nos ha posibilitado hacer un manejo objetivo de todo el padrón, de toda la diversidad de la estructura del sector externo a nivel nacional en cada provincia y a nivel del gran Santo Domingo, que incluye el Distrito Nacional y la provincia de Santo Domingo a la vez. Es decir, hemos aplicado todos los conocimientos empresariales de planificación estratégica y de organización al ámbito político, con algunos cuidados, ¿no?, de manejo de sensibilidades políticas, que muchas veces el empresario quizás no la maneja muy bien. Porque una cosa es un empleado y otra cosa es un voluntario político. Exactamente. Entonces, hay que... Fue un poco lo que le pasó a Miguel Vargas, ¿no? Sí. Aquí uno no puede tratar a las personas como si fueran empleados. Es decir, que hay sus diferencias, pero definitivamente la cultura empresarial aplicada a la política en materia de organización ayuda mucho. En ese sentido, hemos estructurado el sector externo en las direcciones provinciales, en 32 direcciones provinciales, y en el gran Santo Domingo, que incluye dos provincias, la provincia de Santo Domingo y el Distrito Nacional. Entonces, hemos decidido crear bloques, bloques de movimiento. La matrícula de bloques son 50 bloques y cada bloque tiene 10 movimientos. Y el objetivo de estos bloques en el gran Santo Domingo es precisamente evitar los conflictos políticos que pudieran generarse por el hecho de tratar de presidir las coordinadoras en cada una de estas grandes provincias y en las circuncriciones. Buscándole una salida a esas situaciones políticas que se pueden dar, hemos decidido aquí manejarnos con bloques. Y en el caso de las provincias, donde se conoce todo el mundo, es más fácil unificar los criterios en el caso de cada una de las provincias. En sentido general, tenemos entonces 32 coordinadoras, o mejor dicho, 31 coordinadoras provinciales, el gran Santo Domingo manejado a través de 50 bloques, y tenemos 7 enlaces regionales a nivel nacional. Gran Santo Domingo quiere decir provincia de Santo Domingo y distrito nacional. Exactamente. Entonces, esa es la estructura fundamental del sector externo. Esa estructura, como decía Armando, es la que permite poder implementar el plan electoral de forma cuantificada y objetiva. Es decir, tener metas por cada provincia y tener metas para cada bloque en el gran Santo Domingo. Definitivamente, eso también permite que todas las demás comisiones interactúen. Mario, pero a mí me preocupa siempre en esto, y sobre todo con un sector externo, porque los mecanismos de motivación de los partidos políticos sabemos cuáles son y cómo operan. Pero un sector externo que es esencialmente un voluntariado, vamos a decir, que opera y se organiza transitoriamente en procesos electorales, ¿cómo se da ese proceso de motivación? ¿Qué mecanismo de organización tienen ustedes para que esos 500 mil miembros se mantengan tan activos como se ven en las actividades de Danilo Medina? Dos minutos, Juan, porque tenemos que hacer una pausa. Perfecto. Mira, yo te puedo decir que así como nosotros somos empresarios, muchas personas que se están vinculando al sector externo tienen el interés fundamental de que Danilo Medina sea presidente, porque es lo que le conviene al país. A veces me han preguntado qué yo busco estando en la política, y realmente es que mi país siga avanzando, que nuestras empresas, independientemente de que no hagan ningún tipo de negocio con el gobierno, realmente puedan mantenerse dentro de un sistema estable económico. Un clima de negocio. Claro, entonces cuando tú ves ese riesgo que existe o que implicaría que Hipólito Mejía gobernara el país, eso motiva a muchos a involucrarse en política, cuando ya el hecho de que él sea candidato generó una nota de riesgo de las calificadoras de riesgo de los emisores de bonos en Estados Unidos. Entonces imagínate tú cuál es el impacto para empresas que hacen negocios corporativamente con las empresas de telecomunicación, con los bancos, etcétera, etcétera. Entonces, cuando tú hablas de qué nos motiva, bueno, nos motiva el interés por el bienestar de la nación, y ese es el principal argumento que tenemos para motivar a los demás a que se involucren a propiciar que Danilo Medina sea presidente en el 2012. Quiero pedir tu permiso, pedir permiso a todos ustedes. Vamos a hacer una pausa y regresamos enseguida, porque toda la noche vamos a conversar con estos directivos, coordinadores del sector externo con Danilo. Bueno, continuamos nuestra conversación con los miembros de este sector externo de Danilo Medina. Y quisiéramos que Max de Soto, uno de sus miembros, encargado de comunicación interna, según él ha dicho, nos explique un poquito, Max, sobre precisamente ese proceso de comunicación. ¿Cómo se comunican esos movimientos? Porque en las actividades no sabemos quién es quién, vamos a decir en gran medida. O sea, se ve, al menos en los medios de comunicación, banderas muy floridas las actividades, pero que son de movimientos diferentes. ¿Cómo se comunican esos movimientos? Bueno, motivado por el auge que hemos tenido, se hacían las convocatorias normalmente vía teléfono. Pero ese gran crecimiento que hemos tenido, hemos tenido que realmente incorporar tecnología de todo lo que es Internet, y hemos creado un networking de personas que se encargan de convocar por grupos y enlaces, como mencionó Juan, a todos los movimientos de manera simultánea y en minutos prácticamente. Si nosotros tenemos la capacidad de llegar a todos los movimientos en minutos, utilizando todo lo que es la tecnología de los medios sociales y teniendo enlaces cada 10 bloques, utilizamos un enlace que se encarga de esos 10 movimientos. Y esos 10 movimientos, a su vez, tienen la misma estructura que tiene la estructura principal para comunicarse con todos los miembros de su movimiento. Que es una auténtica red, ¿no? Es una auténtica networking de redes, principalmente. Correcto. Y digamos los distintos acontecimientos, porque digamos que es como una red, una telaraña, ¿no? Que es sensible a todo el mundo exterior, ¿no? Porque uno puede pensar que la araña está dormida y que no sabe que está ocurriendo nada, pero cualquier cosita que ocurre en la puntita lo detecta, ¿no? O sea, que todo una... Los acontecimientos políticos, ¿cómo lo manejan ustedes? Aquí vemos una imagen. Rafael insistía en esto, porque si hay algo que ha traído esta campaña electoral con ustedes, con el sector externo, es el amplio colorido. Correcto. Ustedes le han puesto color a esta campaña electoral. Y calor. Calor y color, ¿verdad? Y calor también, naturalmente, sí, porque hay mucho entusiasmo. ¿Cómo se arma todo esto, no? Para que en determinado lugar esté tal movimiento y ustedes no se sobrepongan, ¿no? Porque podrían haber disputas, ¿no? Esta esquina la quiero yo, tal cosa el otro, ¿no? ¿Cómo se manejan ustedes? Para no pisarse la manguera como... No, perfectamente. Es que ya estamos estructurados por bloques y por coordinadoras, que la maneja muy bien Juan, como te explicó. Y se hace realmente información, recibimos de parte de ellos, de su localización. A recibir esa información, pues ya sabemos la ruta del candidato y cada uno, pues, busca su propio espacio. Y nosotros realmente coordinamos los espacios que van a tener para que no haya una duplicidad. Sin embargo, se dan puntos de manera natural. Nosotros concentramos quizá en algunos puntos estratégicos, más movimientos que otros puntos, pero en general se dan de manera espontánea cada movimiento. Y el colorido es también espontáneo. Cada movimiento tiene su propio color, que lo identifica per se a ellos mismos, con la característica original de ese movimiento. Tú sabes que es una de las cosas que algunos publicistas se acercaron en un principio a criticarle a Danilo. Me decían, oye, ustedes están manejando eso de manera fatal. Fatal, fatal. Ustedes tienen colores. Oye, eso es color para aquí, color para allá. Uno decide ponerle tal cosa, tal otra. Y eso va contra los principios de la publicidad, de que usted tiene que tener una identidad estable para que la gente reconozca tal y cual. Y recuerdo que Danilo respondió sin tener que, ¿verdad? Respondiendo directamente a eso, diciendo como que había plena libertad. O sea, quizás es la virtud de los movimientos de apoyo al sector externo, es la absoluta libertad, ¿verdad? Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Cada movimiento identifica bajo qué sombrilla fue creada. Los odontólogos se identifican y tienen pues toda su escenografía basada en ese tema. Hay movimientos que se identifican con empresarios, con pilotos, y cada uno se identifica y su logo va de acuerdo a su raíz, cómo creció. Y cada cual se pone el nombre que entiende que le guste, ¿no? Juan tiene fe, ¿verdad? Fuerza esperanzadora fe. Fuerza esperanzadora fe, que fue de los primeros, ¿no? Así es. Correcto. O sea, cada cual puede escoger su nombre. Escoge su nombre y es como Industria y Comercio. Usted va, registra su nombre, lo verificamos de que no hay una duplicidad. Párate ahí, Max. Entonces, yo quiero formar un movimiento de apoyo y bueno, nos ponemos de acuerdo un grupo de amigos relacionados, escogemos un nombre y hay que registrarlo. Bueno, hay que registrarlo, existe toda una estructura que Juan, vuelvo a mente, maneja prácticamente un procedimiento. Esto es una estructura prácticamente concebida empresarialmente, con todas las terminologías, y se maneja tal cual, como dijo él, no son empleados, pero la estructura en sí se maneja de acuerdo a protocolos empresariales totalmente. Juan, cuéntanos en eso entonces, porque muchas personas pueden estar viendo la televisión, este programa y estar interesados. Mira que yo quiero formar un movimiento, quiero participar. ¿Cómo es esto del nombre? Así es, Roberto. Mira, resulta que... Yo le quiero poner fe al mío, ya está cogido, ¿no? Sí, de hecho, el nombre puede tener algunas coincidencias, pero no puede ser igual, ni muy parecido. Entonces, tenemos una base de datos de registro, donde cuando una persona quiere conformar un movimiento, manda su formulario con su directiva y con los miembros, pero el nombre está sujeto a validación, como la ONAPI. Ah, ¿cómo así? Exactamente, entonces nosotros podemos validar, validar realmente si el nombre no es muy similar a otro, porque entonces entra en una competencia en el ámbito ya publicitario del movimiento. Sí. Entonces, en ese sentido, verificamos que no haya duplicidad. Y, lógicamente, respetando ya los registros que existen, le decimos, mira, ese nombre ya está tomado, tú lo puedes modificar así o de esta forma, le damos inclusive hasta sugerencias. Ah, ok, y orientación. Y entonces ya muchas veces ellos se reúnen nuevamente y cambian el nombre, le damos varias sugerencias y nos traen un nombre nuevo. Ok. Porque, imagínate tú, ahí se hubiera un tremendo problema cuando un movimiento ha invertido ya en publicidad, propaganda, con su nombre, su imagen, sus colores, y entonces de repente aparece uno que viene a tomarse el nombre. Claro. Entonces, ese procedimiento hay que pasarlo en el registro, lógicamente. Roberto, se ha integrado Marius de León. Marius de León, claro que sí. Lo hemos mencionado, encargado de transporte, del movimiento externo. Por cierto, este es un tema también complejo, Marius, o sea, el transporte. Ustedes también sirvieron de gran apoyo para las primarias del PLD, para el Congreso Elector del PLD. Yo me imagino que tuviste mucho trabajo el 26 durante todo el día, ¿no?, coordinando todo esto. Claro, primero darte las gracias por la invitación que nos has hecho para llegar a todos los televidentes y compartir también con los compañeros de la estructura ejecutiva del sector externo. Como lo señalas, nosotros tuvimos una participación importante en el proceso interno del Partido de la Liberación Dominicana, rompiendo un hito, diciendo que el sector externo, más que una estructura aparte, está enfocada en lo que es la candidatura del próximo presidente Danilo Medina. En función de ello, tomamos la responsabilidad de ayudar al partido en términos de la movilización de sus miembros y estructuramos una gran plataforma operativa que dio como resultado toda una estrategia y metodología de movilización de sus miembros. Nosotros identificamos a nivel nacional las oportunidades que teníamos con ello. Hicimos unos enlaces con los encargados de las comisiones de transporte del Partido de la Liberación Dominicana y buscamos el punto de convergencia. La responsabilidad nuestra era mover a cada uno de los miembros del Partido de la Liberación Dominicana que tenían la necesidad de ir a votar por la candidatura a lo interno del Partido de la Liberación Dominicana. Lo que estamos haciendo es extrapolando esto a un mayor escenario, que ya es el escenario del 20 de mayo del 2012. Igualmente hemos estructurado toda esa plataforma, la hemos sustentado en la participación de los miembros de los movimientos de apoyo. Cada miembro lo hemos conformado en función de la estructura orgánica y geográfica que explicó aquí Juan Reyes en siete grandes regiones. La comisión de transporte no soy yo, es una comisión con un sinnúmero de empresarios, primero de asesores en el ámbito de transporte y miembros de cada uno de los movimientos. Creamos esos enlaces regionales, creamos también los enlaces entre lo regional y lo provincial. Y ahí le damos la oportunidad a los miembros de los movimientos que tienen expertise en términos de transporte. A su vez, hacemos los enlaces con los coordinadores de transporte del Partido de la Liberación Dominicana y a su vez, en las coordinadoras de las provincias y municipios, le damos la responsabilidad de organización y estrategia a los miembros de las comisiones de transporte de cada una de las coordinadoras provinciales. Y ahí conformamos una estructura operativa funcional y ágil. Eso es lo que estamos haciendo con vista a los comicios del día 20 de mayo del 2012, para garantizar que cada uno de los miembros del sector externo que están empadronados y ayudar y dar soporte al Partido de la Liberación Dominicana en función de que cada intención de voto se convierta efectivamente en un voto para irnos en primera vuelta en esas elecciones. Eso significa que una de tus responsabilidades sería que ese medio millón de miembros que tiene el sector externo, ustedes van a garantizar de que salgan a votar ese día. Y los que tengan dificultades los van a llevar a votar. Bueno, mucho más que eso. Recuerda que nosotros tenemos como sector externo la responsabilidad de aportar un millón y más de votos en los comicios electorales. Lo que estamos diciendo es que en base a la estructura electoral que hemos diseñado y que muy bien explicó aquí Armando García, nosotros estamos diseñando las rutas inteligentes. Explica eso. Las rutas inteligentes. Las rutas inteligentes. Lo que hemos hecho es que hemos establecido responsabilidades numéricas, como hemos dicho, con matemáticas de colmado. Cada uno de los miembros de los movimientos de apoyo conocerán puntualmente cuál es la responsabilidad de movilidad de miembros de esos movimientos. Es decir, lo que hemos dicho es que el día 20, el día 19 y el día 20 estamos, como dicen en términos militares, a cuartelados, pero que nosotros debemos saber dónde duerme, cómo comunicarnos con cada uno de los miembros que ha sido asignado en términos particulares a cada uno de los responsables de transporte. Pero eso quiere decir que ese medio millón que ya es un hecho, es una realidad y con eso está operando el sector externo. Si la meta es un millón, significa que cada uno de ellos necesita conquistar un miembro más para lograr la meta. ¿Cada miembro, ese que conquista, es responsable de ese nuevo miembro o cómo va a operar? En el sistema electoral que se ha explicado aquí en este programa, está establecido un formulario de cinco miembros, de cinco nuevos votantes, el plan de crecimiento, con un coordinador que es el responsable hasta la mesa electoral de cada uno de ellos. Si te das cuenta, nosotros hoy somos mil setenta y seis movimientos. Si hacemos un cálculo matemático rápido, cada uno de los movimientos para la meta del millón serían mil votantes. ¿Quinientos? ¿Quinientos en este momento? Mil para eso. Mil para eso. ¿Cuál fue el objetivo? Entonces, lo que quiere decir es que nosotros estratégicamente, metodológicamente, y por eso hablamos de la parte inteligente, es una asignación directa en términos de responsabilidades. Los votos los tenemos que llevar a las mesas contados. Nosotros tenemos que establecer esa estrategia cuántica y una metodología de movilidad. No quiere decir que nosotros tendremos que mover los dos millones trescientos mil votos que necesitamos para irnos en primera vuelta. Ahora, ustedes pueden estar claros. Aunque Daniel lo ha dicho que quiere tres millones. Tres millones. Vamos a sacar tres millones. Eso es seguro. Pero para irnos en primera venta necesitamos dos puntos tres millones de votos. Ustedes se encargan de su millón. Ese es la respuesta. Ese es su papel. Y además... Ayudar al partido. Y ayudar al partido. Porque es por primera vez en la historia política nacional donde un proyecto político ha permitido y ha logrado una coacción entre la estructura partidaria y lo que es el sector económico. Déjame decirte, Marius, eso es una gran verdad. Porque yo recuerdo a Rubén Bichar aquí, sentado aquí mismo, que hace unos meses, recuerda Rafael, que le preguntamos si no había problema entre la cultura partidaria y la cultura del sector externo. Es decir, el sector externo disfrutaba de una libertad de acción, colores, nombres. Tenía una dinámica propia, ¿no? Y es una cultura del que no está acostumbrado al rigor partidario. Y decía Rubén que el gran desafío era precisamente ese. Cómo esas dos culturas podían congeniar y llevarse sin ningún problema. Y tú acabas de decir, parece que ese proceso se ha podido llevar de manera formidable, ¿no? Definitivamente el resultado de las cosas se mide mucho por la estrategia y los liderazgos. El liderazgo del licenciado Danilo Medina en términos del manejo integral, más el liderazgo que ha ejercido Rubén Bichar en términos particulares del sector externo, ha viabilizado esa convergencia entre las dos estructuras. Y hoy no hablamos de estructura del sector externo y partidario de la liberación dominicana. Hoy hablamos de la candidatura del licenciado Danilo Medina. Y eso es lo que ha puesto el punto importante en términos de nosotros vernos como un solo proyecto de acción. Mario, Juan, Max, les pido su permiso. Tenemos que hacer una pausa. Ustedes no se muevan ahí. En solo un minuto estaremos de regreso conversando con los directivos del sector externo, con Danilo, con nuevas personas también, con nuevos directivos de este sector externo. De regreso aquí en Ojalá estamos conversando con los directivos del sector externo, con Danilo. Y hay que decir que el sector externo, con Danilo, es la expresión de un enorme y un fabuloso deseo de participación que tienen los dominicanos y dominicanas, que muchas veces miran las estructuras partidarias con distancia, pero también porque hay muchas personas en los partidos que entienden que pueden dar más. Más de lo que su partido en ese momento está dispuesto a hacer. Y dicen, bueno, yo sigo en el partido, pero además de eso yo voy a organizar a mis vecinos y a este y el otro. Y por eso ve usted que muchos dirigentes destacados del Partido de la Liberación Dominicana pues están en el origen, no en el todo, pero sí en el origen como catalizadores de movimientos de apoyo porque es tanta la energía, como si fuese un volcán aquello que tienen, que en un momento determinado pues deciden que tienen que dejarla salir. Y así han animado y han empujado muchos de estos movimientos de apoyo que ya agrupan, como ya decía, 1.076 movimientos de apoyo y casi un medio millón de dominicanos y dominicanas. En este bloque pues se ha integrado una gran mujer, una mujer que tiene unas energías tremendas. Probablemente me estaba refiriendo yo a ella, ¿no? Cuando hablaba hace un momentito. Es una empresaria de la moda, pero ya eso ha quedado relegado, ya eso está prácticamente olvidado porque su perfil desde hace ya 18, 20, 24, 36 meses es el perfil de una tremenda política de la República Dominicana. Nos estamos refiriendo a Iris Guava que ya ha estado aquí en otras ocasiones hablando de su gran trabajo con las mujeres y con el movimiento Mujeres Unidas con Danilo. Igualmente está con nosotros un gran profesional, un gran profesional de la odontología, un hombre de una absoluta lealtad y sacrificio por la candidatura de Danilo. Se trata de Julio Pimentel, que también está aquí con nosotros y junto a Marius de León, pues vamos a compartir en este bloque. Iris, estás hoy más tranquila, ¿verdad? Sí, sí, claro. Además, se te nota muy contenta, ¿no? Sumamente contenta, sobre todo por... Sí, es impresionante. Sí, es impresionante. Feliz de estar aquí con ustedes, compartiendo con gente que uno sabe que lo quiere. Pero además como que las noticias de la candidatura te tienen en otro temperamento, ¿no? Sí, sí, claro, porque tú sabes que hace algunos meses yo estuve aquí y aunque el entusiasmo es mucho, pero no es el mismo que ahora, que hemos visto resultados, que ya estamos viendo que los esfuerzos han dejado sus frutos y nada, estamos contentísimos. Tú estás encargada de todo el área de las mujeres, ¿no? Las mujeres en el sector externo. En el sector externo. En el sector externo. Sí, sí, sí. En San Suicida. En San Suicida. Aquello parecía una cosa impresionante. Dice, ¿pero cuántas mujeres más que van a bajar ahí? Y parecía como una lava volcánica aquello. Se sentía un necio. Sí, sí, sí. Yo logré infiltrarme en esa actividad porque teníamos prohibido los hombres estar ahí dentro. Estaban con una carpa afuera y entonces me valí de mis influencias, tráfico de influencias y pude entrar, ¿no? Aquello fue un espectáculo. Más de 8 mil mujeres, una cosa así. 12 mil mujeres. 12 mil fueron las mujeres. 12 mil mujeres. Fíjate que nosotros trabajamos desde el principio enfocados en tratar de contabilizar al máximo la asistencia. Teníamos convocada con confirmación 18 mil a sabienda de que podía llegar el 50% y realmente nos sorprendimos que llegaran 12 mil. ¿Por qué nosotros pudimos contabilizar que llegamos 12 mil? Porque si tú notaste, aunque llegaron cantidad de autobuses, no se hicieron tapones, porque teníamos un equipo que nos ayudó, Mayovanes Escoto, a dirigir de personas esperando los autobuses y anotando las placas. Llegaron 503 autobuses, más casi 600 vehículos privados. Y ahí no hubo desorden, ¿eh? No, 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 absolutamente. Nosotros colocamos 5 mil 800 sillas en la noche. Al otro día colocamos otras 350 más y dejamos unos pasillos de 3 metros y medio. Tú sabes que aquel sitio es impresionante. Son 7 mil metros cuadrados. Y cuando nosotros vimos que ahí nos quedó un pasillo vacío, dijimos, no, 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 esto es una cosa increíble. Y eso ocurrió en marzo, 8 de marzo. Sí, el 13 de marzo. 13 de marzo, sí, pero ¿cómo es el motivo del 8 de marzo y internacional de la mujer? Es decir, que si lo fueras a celebrar ahora con el entusiasmo y el posicionamiento que tiene la candidatura de Danilo, pues imagínate, Danilo no era candidato todavía. Absolutamente. Era precandidato. Era precandidato y en momentos en que las cosas no estaban tan claras. Sí, así es. Y eso. Bueno, yo precisamente en ese momento el licenciado me decía, disfrútelo, que este es su éxito. Porque yo estaba nerviosa, tú sabes, por los detalles, lo que pasaba. Yo soy muy detallista y muy perfeccionista con todas las cosas. Yo estaba pendiente, que mira, que si la cantante, que esto y que lo otro, me decía, disfrútelo, que esto es su éxito. Entonces, después yo le decía, digo, yo me emocioné tanto que ya yo estoy pensando en el play para llenarlo de mujeres. Ya podrás llenarlo en esta fecha. Bueno, en este momento ya es posible, ¿no? Sí, yo creo que sí. Bueno, para el año que viene tenemos en mente hacer un gran evento de mujeres con motivo del Día Internacional de las Mujeres. Eso está en plan y sé que lo vamos a lograr porque el entusiasmo en las mujeres por la candidatura de Danilo es increíble. Inclusive las encuestas dicen que más del 46% de las mujeres prefieren a Danilo como candidato. Pero así ha sido la historia del PLD. Son las mujeres, sobre todo las que han hecho posibles las victorias del Partido de la Liberación Dominicana. Así es. Quizás eso tiene que ver mucho con la economía, con el manejo prudente, sensato. Y bueno, sobre las mujeres, descansa el manejo del presupuesto del hogar, ¿no? Acuérdate que siempre las mujeres buscan la estabilidad. Así es. Y no son tan controversiales. Me decía una mujer, es que para la psicología femenina nuestra, la personalidad de Hipólito nos causa, por ejemplo, que es demasiado violento. Y nosotras las mujeres no vamos con eso, ¿no? Eso es así. Nos gusta más la suavidad, que nos trate con cariño. Julio Pimentel, muchos profesionales y muchos movimientos de profesionales con... con Danilo. Es decir, ha habido un atractivo en aquellos sectores que tienen formación profesional, que precisamente forman parte de esa clase media, o que también a través de la formación pues quieren también una movilidad social, ¿no? Es decir, que yo nací pobre, pero estudié, me formé, fui a la universidad, tengo una profesión, yo quiero un futuro mejor para mí, para mis hijos. Explícanos un poquito esto, ¿no? Sí, mira, Roberto, una de las grandes preocupaciones que tienen los profesionales es lo que tú decías hace un momentito, esa estabilidad, que no se encuentra en el partido de enfrente. Y Danilo Medina representa cuando uno oye su discurso de un profesional, como es Danilo, y ese discurso que él tiene le va de inmediato a decir, bueno, esto es lo que yo busco. Si uno ve en cada uno de los sistemas, en términos de educación, seguridad ciudadana, empleo, que es lo que mucha gente quiere hoy en día, para el profesional independiente, las pymes y las mis pymes, por ejemplo, en el caso nuestro que somos profesionales de la odontología, ¿qué uno busca? Uno tiene que involucrarse en esto. ¿Y qué uno quiere? Seguridad. Porque si la economía no anda bien, no van a llegar los pacientes. Entonces, nosotros tuvimos, y a mí me dio bastante duro, el año del periodo 2000-2004, Roberto, te puedo hacer anécdota de que yo tenía un restaurante, yo todavía tengo el negocio del área del culinario, pero en ese momento abrí un restaurante, empecé en el año 2003, de Los Héroes, y te puedo decir que para nosotros cotizábamos, por ejemplo, las sillas de las que se iban a hacer el restaurante en la mañana, y en la tarde me decían que me mantenían el precio hasta el mediodía, porque ya en la tarde no podía tener el precio, no se daba crédito en ese momento, para tú conseguir, aunque fuera lechuga, nos juntamos un grupo de dueños del restaurante para mandar a buscar un fútbol a Miami de lechuga romana, porque no aparecía. En ese momento estaba el arroz de sushi, que es que traenlo, había que ponerse en lista de espera, y llegar a la avenida o a otro sitio, porque eran los sitios donde, porque ni siquiera te lo llevaban. Si nadie te daba, era una locura vivir ese momento. La planta, porque no llegaba a la luz, se explotaba. Cuando yo conozco a Danilo, yo oigo en eso, yo no perpete. Es una diferencia demasiado grande. Entonces, el conocer ese planteamiento, esa seguridad, esa confianza, ese amigo, porque Danilo trata a uno como un amigo, donde siempre nos tiene la puerta abierta, un consejo, pues entonces realmente nos involucramos y empezamos a transmitirle a la gente lo que nosotros habíamos vivido y lo que queríamos para los demás. Y formamos ahí el movimiento camino en ese momento. Movimiento camino. Camino, sí. Que nuestro levo es por un mejor camino, Danilo, presidente. Está bien. Pero mira, Julio, tengo la sensación, Mario, que iris, porque cada vez que voy, cuanto más conozco el sector externo, me doy cuenta la cantidad de emprendedores, de empresarios que hay. Es enorme, pequeños, medianos, de todo tipo. Y todos tienen exactamente esa memoria que él acaba de retratar ahora. Hay como una receptividad en el sector externo y una reactividad frente a lo que representó ese periodo 2000-2004. La gente tiene tanto miedo que ha preferido, tengo la impresión, ¿no, Marius? De que hay que participar en la política para evitar que lo que nos pasó se pueda repetir. Por tanto, no es que quiero ser quizá un militante. Lo que quiero es que no me pase de nuevo lo que nos pasó a todos en aquel entonces. Ese es el espíritu. Sí, así es. Y también entiendo que Danilo tiene una concepción muy diferente de lo que será un gobierno. El enfoque del discurso de Danilo, de su proyecto de gobierno, es muy diferente a lo que se ha escuchado hasta ahora. Y creo que eso le ha dado mucha seguridad a todo el mundo. Y ha hecho que la gente se acerque, en especial las mujeres, que somos grandes administradoras de escasez. Sí, sí. Entonces, a nosotras nos interesa mucho ese tema y él nos ha tomado mucho en cuenta en lo que es su proyecto. Y la gente lo que quiere es que le digan de lo que está pasando. No quieren que le hagan chistes. Lo que quiere que le hablen es de lo que está pasando en ese momento. Y solución. No quieren oír críticas a gobiernos pasados. No quieren oír. Lo que quieren es escuchar soluciones. Danilo se ha enfocado en hablar de soluciones. Nunca de críticas, absolutamente. Entonces, la gente lo que quiere es cosas positivas. Hoy en día, todo el mundo lo que quiere es explicar... ¿Qué va a pasar con mi negocio? Exactamente. Posibilidades. Hay un asunto importante. Rafael le ha planteado un punto interesante. Interesantísimo. ¿Cómo los empresarios se motivan, ven la necesidad de participar en política? Y tenemos que ponerlo en perspectiva. Ok. En perspectiva. Y me explico. Bueno, ¿qué tenemos ahora? Tenemos ahora una... Si tú ves el panorama de la sociedad dominicana, está fundamentado en la juventud. La juventud de 18 a 35 años. A esa juventud de 18 a 35 años hay que buscarle una oportunidad. La oportunidad con que se... ¿Cuál es la base de la oportunidad que le podemos ofrecer a la juventud dominicana? ¿Cuál sería eso? Lo primero, un empleo. ¿Es verdad? Lo primero, un empleo. Si yo no tengo estabilidad como empresario, yo hoy que tengo 500 y pico de empleados, si yo ve, si viene una etapa de inestabilidad como la que vivimos en el periodo de 2024... ¿Tú reúces la nómina? Yo redujo la nómina, pero no simplemente que redujo la nómina. No tengo oportunidad de colocación de nuevos empleos. También. Entonces, ya tú vas tejiendo lo que debe ser el desarrollo que queremos. Ahora, tú dices, ¿pero qué buscamos? ¿Cuál es el mensaje de Danilo? ¿Cuál es? Educación. Ok. Educación y de una forma, como dice Eri, que presenta bastante puntual, diferente. Danilo ha presentado al pueblo dominicano una nueva fórmula en términos de educación. Y ha presentado un proyecto a 12 años y se ha comprometido a estructurar los primeros cuatro años en función de una tanda única, donde garantiza el alimento, la capacidad alimenticia del niño y la oportunidad de salir a buscar empleo de la madre y el padre. Ahora, eso tiene que darse la doble condición de que cuando el padre lleve al niño a la escuela y lo deje, asegurándole su educación y asegurando la comida, el desayuno, la comida y la merienda, él salga a un mercado laboral que lo va a recibir. Y eso es lo que está proporcionando que la gente esté creyendo en el discurso de Danilo Medina, pero además, además, lo está exponiendo una persona con credibilidad, que lleva una historia intachable en términos políticos e individuales. Entonces, eso es lo que da garantía a la gente, le da confianza en la forma como le responde. Danilo da certidumbre. ¿Tú iba a decir algo? Sí, yo iba a decir algo. Que me quedan dos minutos. Continuando ya en eso. Y también hay algo muy importante, que es lo que tú decías, el emprendurismo que existe con esos programas de las pymes, las mipymes, los bancos, que le permiten al chiripero, a la gente que es desorganizada porque quiere empezar un empleo, empezar un negocio, perdón, puede, va a tener, pero estamos blandos, va a poder conseguir, el poder, el que hace un que forja hierro, pues va a poder tener algún tipo de negocio, el que tiene un negocio de manera informal, organizarse, completa un muy blando. Y eso ayudaría a lo que Mario decía también, a dejar los hijos en el colegio y también la gente formar un negocio y ahí es una manera de salir de la pobreza a elevarse clase media para que la gente pueda. Pero antes que terminemos hay una cosa, está muy bien, o sea, las propuestas de Danilo está clarísimo que es lo que está exponiendo ante el país desde hace mucho tiempo, está trabajada, es algo puntual, pero del otro lado lo que se está recibiendo, ustedes que no son de partido ninguno, es como si fuera una pela de lengua, como contrapartida a esas propuestas, entonces, insultos, amenazas, insultos, amenazas, es que tú no puedes dar más de lo que tienes, tú lo conoces, tú conoces a Hipólito Mejía y al PPH, tú conoces cuál fue su gobierno, qué otra cosa pueden ofrecer, nada más, o sea, tú no cambias de la noche a la mañana, entonces, eso es lo que tenemos y eso es lo que vas a recibir, y eso es lo que está recibiendo el pueblo, y el pueblo está consciente, por eso es la simpatía que tiene la candidatura del licenciado Danilo Medina, primero, por la fortaleza de sus planteamientos, y segundo, por el rechazo a lo que representa Hipólito Mejía y su PPH. Ni chiste ni relajo, ¿verdad? No, ya de payasadas hubo bastante, cuatro años, ese círculo lo pagamos muy caro, todos los dominicanos, y no se nos olvida. El pobre Julio teniendo que importar la hechuga, increíble. Muchísimas gracias, y mucho éxito a ustedes, como directivos del sector externo con Danilo, y sepan ustedes, todos los jueves vamos a tener distintos movimientos de apoyo, porque los jueves serán los jueves del sector externo con Danilo, aquí, por aquí pasarán y podrá usted enterarse de todo lo que está aconteciendo en este dinámico sector externo, como ya ve usted, formado por dominicanos y dominicanas emprendedores. Muchísimas gracias, y ahora a disfrutar de un divertido video. Nos vemos mañana.